La iniciativa como ya ustedes lo conocen es adicionar una fracción al artículo 73 en el caso de las excepciones a la licitación pública en donde yo establezco en la propuesta que presenté en el pleno una fracción decimocuarta en el tema de las sociedades cooperativas. Chihuahua tiene formalmente constituidas poco más de 50 sociedades cooperativas en todo el estado y es una forma muy importante de fomentar el autoempleo, de darle trabajo a grupos vulnerables. La mayor parte de las cooperativas son gente que tuvo que asociarse porque no había las suficientes oportunidades en las fuentes de empleo y con eso están produciendo bienes y servicios.